Te estoy velando Llevaron el condado duro y sano Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¡Ay, nada más! ¡Qué bonito está el condado! De la isla de Borinque La tierra que adoro tanto Llévalo, llévalo, llévalo pa' allá Pa' que a mi Puerto Rico Esa isla de la encanto La que descubrió el color Y yo sigo pa' mi Ponce El sonido de Johnny Armando La que descubrió el color ¡Gracias! Lo que descubrió el color Hijau de laHero El color Y luego a mi Puerto Rico Y ahora, ¿qué ha pasado? Rómpelo, rómpelo Rómpelo, rómpelo Rómpelo, rómpelo Rómpelo, rómpelo Rómpelo, rómpelo Rómpelo, rómpelo